Los voy a enseñar a la pantalla Los voy a enseñar a la pantalla De Discord Los voy a enseñar a la pantalla de Discord Para que la vean Oh, ya está, ya está, me dejaron hablar ¿Qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes, sí, ¿qué quieres tú? ¿Cómo? ¿Qué quieres tú? ¿Sabes cómo le debieran hacer? Le debieran hacer como los aviones Si ves como los aviones empiezan a decir Oh, este, los Squid Games van a empezar En 30, 40 minutos Y luego le van Y ya le hacen en inglés En inglés, please Pero si tú sabes hablar en inglés ¿Por qué no lo traduces? No, es que así lo hacen en los aviones Pero tradúcelo, hazlo bien Los Squid Games Van a empezar En los aviones cuando habla el piloto Sí, sí ¿Cómo que rol? ¿Esto es rol o no es rol? A ver, dime Sí Lo estoy haciendo muy bien Perfecto Perfecto Ok, manda un mensaje para tranquilizar a los americanos Por favor, Quackity ¿Qué quieres que les diga? Dile que vamos a empezar en un minuto Ok, ok, mira Ale Ya Sí Ok, chicos Vamos a empezar Vamos a empezar ahora Para empezar con esto Vamos a hablar en español Y hablar sobre las reglas En español Y después de eso Vamos a hablar sobre esto en inglés ¿Ok? Así que vamos a empezar ahora Empezamos ya, chicos Porque ya han pasado 5 minutos ¿O queréis esperar un poco más? Esperamos un minuto si quieres y le damos ¿Pero se sabe quién falta o no? Eh... A ver ¿Nos pueden mandar la lista de los que faltan? Así tipo Los que vamos en directo Y decimos que no Están aquí Soy como el genio del Versi El pinche... Ya estamos sacando de esa lista Un segundo Soy como el genio del Versi El diablito Muchas gracias Muchas gracias Just one more minute, guys Thank you ¿Algo más que decir? Quackity o Sprint Sprint no ha dicho literalmente nada Ah, amigo No sabía que estaba acá Hola, buenos días Hola Suerte, Sprint Gracias, loco Éxito Que salga todo bien Calmados Y espero que los 100 mil dólares Vayan para la mejor persona Grande Sprint Yo puedo traducir lo que dijo Este... Most likely Every single one of us Is going to die On the very first day Have no hopes Have no hopes To getting to the end Most likely Everyone is going to die today Trust no one And yeah Don't have fun Que bien habla inglés Ya está No dijo eso, eh No, sí No seas culero Yo lo traducí Lo traducí No seas culero Comanche Yo lo traducí bien No, cállate No, cállate No, cállate Pinche pan Adiós, nos vemos pues Todo quieres Todo quieren A ver, yo empezaría ya Y si alguien Todo quiere, culero Todo quiere Después Que lo escuche en inglés O lo que sea, ¿sabes? Porque vamos a hacerlo Primero en español Y después en inglés ¿Qué os parece? Sí, me parece Todo quiere, cabrón Todo quiere Eh, ¿cómo quito a Coquiti De aquí para que Para que se vaya No, no hace falta No hace falta No hace falta ¿Vas a traducir tú? Entonces Todo quiere ¿Cuándo vas a pagar, culero? ¿Cuándo vas a pagar, culero? A ver Espérate, J.H. quiere hablar ¿Por qué J.H. quiere hablar? Vamos a empezar, chicos Vamos a empezar Empecemos ya Empecemos ya Vamos a empezar Esto primero en español Y luego en inglés Y vamos a empezar Los juegos Muy pronto Me dejó ahí Me dejó ahí Sigo ahí Con el discurso En español Sigo ahí Quiero empezar